A escasos días de concluir con la administración de gobierno actual, a lo largo de seis años en múltiples ocasiones quedaron evidenciadas las carencias del sistema de salud pública en Veracruz. La entidad cuenta con 757 centros de salud y 58 hospitales. En su mayoría se han hecho denuncias por falta de infraestructura e irregularidades en la atención. Las madres de los niños con cáncer fueron las principales testigos del desabasto de medicamentos que prevaleció durante el gobierno a cargo del mandatario morenista. Lamentablemente el sector salud de Veracruz tiene un largo historial de deficiencias, En julio de 2023, personal del Hospital General de Perote denunció que reutilizaban jeringas, goteros y cubrebocas, elevadores que se han caído en diversas instituciones y que incluso personas han resultado lesionadas, hasta la falta de especialistas que ha cobrado la vida de menores. Venía con una infección en sus pulmón, solamente me parece que era el lado derecho el que venía con la infección. Ya llegando aquí me la tuvieron que pasar a terapia intensiva, le pedimos que la atienda un homólogo y no lo hay aquí. Mejorar un sistema de salud implica una serie de desafíos y cambios estructurales. El gasto público en salud no ha sido prioridad durante este gobierno y esto es un problema muy grave. Las personas tienden a acudir, incluso teniendo seguridad social, prefieren acudir a servicios privados. ¿Por qué? Porque la tensión es terrible. La cereza del pastel para cerrar esta administración es que este gobierno dejará por lo menos 10 obras en infraestructura en el área de salud inconclusas en diferentes regiones del estado, además del subdejercicio que se registró en la Secretaría de Salud de Veracruz, pues no se hizo uso de 501.800.182 pesos. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.